Y ya estamos de vuelta en nuestro último bloque de Más Positivo. Como les mencionamos al principio, tenemos invitadas el día de hoy. ¿Por qué? Porque lo que es la Escuela de Lenguaje, acá en San Javier, que tiene algunos cupos para que puedan ingresar los pequeñitos. Entonces vamos a conocer cuáles son los objetivos, cómo va a ser el proceso de admisión y, por supuesto, con qué se van a encontrar los pequeños al momento de ingresar a recibir su educación en este establecimiento. Y para eso voy a conversar con María Inés Veloso, quien es profesora también de esta Escuela de Lenguaje, y también con Anet Caballero, quien es la fonaudióloga. Me voy a girar un poquito para poder mirar y darle la bienvenida a mis invitadas. ¿Cómo están? Hola, gracias. Chica, primero que todo, gracias por su tiempo, por estar aquí. A ustedes por recibirnos. No, sí, pues. Es muy importante entonces que conversemos un poquito. Sabemos que se viene un proceso de admisión, pero la gente está en búsqueda del establecimiento más adecuado para los más pequeñitos. En este caso, hablemos un poco sobre la Escuela de Lenguaje también y cuáles son los objetivos principales que tiene este establecimiento con los más pequeños. Hola, buenos días a todos. Bueno, nuestra escuela empezó su proceso de admisión el año pasado, pero hemos tenido la posibilidad de tener algunos cupos más, medio mayor y prekínder, y por eso estamos acá, para contarle a la comunidad, para que se acerquen al colegio, si es que tienen algún niño con alguna dificultad en su lenguaje, se puedan inscribir en nuestra escuela. Y por eso esa admisión es acercándose a la escuela, nosotros les vamos a tomar una pequeña entrevista y luego van a estar con la fonoaudióloga para verificar si efectivamente presentan o no alguna dificultad en su lenguaje los niños. Perfecto, ya. Invertimos, vamos a hablar del proceso de admisión. Entonces, ya que partimos con eso, voy a conversar con usted ahora. En este caso, usted tiene que encargarse de esa parte de la evaluación. ¿Cuáles son los requisitos en ese sentido para que los niños puedan ingresar y cuál es el trabajo que usted hace desde su área con ellos también? Bueno, los niños para poder ingresar tienen que tener la edad cumplida al 31 de marzo, los 3, 4 o 5 años. Ya tienen que tener trastorno de lenguaje, como lo dijo María Inés. Yo les hago una evaluación, una entrevista a los papás para ver el tema de cómo ha sido el desarrollo de los niños desde el nacimiento hasta la edad que tienen en la actualidad y le aplico unos test que son estandarizados, que son requisitos que nos exige el Ministerio de Educación. Claro, y en este sentido, por ejemplo, ¿cuáles son las, en el fondo, las condiciones? ¿En qué se fija usted para que usted pueda decir como si este menor necesita ingresar al establecimiento y recibir lo que es la educación, obviamente, más enfocada en ese sentido? Bueno, niños que a la edad no hablen, niños que no se les entienda lo que dicen y niños que también, además de que no se les entienda, que tengan dificultades para comprender las instrucciones que reciben. Más que todo son esas como características que, o pueden ser que no hablen bien y que comprendan y también que hablen bien y que no comprendan, que son los diagnósticos que trabajamos en las escuelas de lenguaje, que son el trastorno específico del lenguaje de tipo expresivo y el trastorno específico del lenguaje de tipo mixto, que son la parte expresiva y comprensiva involucradas. Perfecto. Quería consultarlo también porque muchas veces las casas tienen sospechas o tienen algunas dudas, entonces quería también que lo mencionábamos para que los padres que nos están viendo hasta ahora también se puedan ir fijando en ese sentido. Claro. María Inés, en ese aspecto, vuelvo con usted ahora y le consulto. Usted decía que los padres se pueden acercar derechamente a la escuela también. Sí. Hablemos un poco. ¿Cuántos niños se inscriben también? No sé si funciona por cursos. ¿Cómo funciona eso? Nosotros tenemos tres niveles, como mencionaba antes, que es el medio mayor, prekínder y kinder. La cantidad de niños que va por sala son 15 niños por sala. Maravilloso. Sí. La atención es súper personalizada en ese sentido. Estamos trabajando siempre de planta una profesora de educación diferencial, que bueno, en este caso soy yo, más una asistente de planta, que es la tía que está apoyando a mí en mi labor. Pero, por ejemplo, también siempre contamos con el apoyo de practicantes que son de la Universidad Santa Tomás y de la Universidad Católica del Maule. Así que tenemos un trabajo ahí con ellos todos los años, donde ellos se acercan y vienen a aprender de cómo trabajamos y vienen a hacer su práctica en nuestra escuela. Así que es súper importante que los papás, si tienen la menor duda, que se acerquen al colegio. Si les va bien, su hijo efectivamente no tiene plátano de lenguaje, por último, se van a ir tranquilos, que estudiaron una evaluación con una profesional que es la fonaudióloga y dicen, bueno, no tienen problemas. Pero si es así, tiene alguna dificultad, lo podemos invitar a ingresar a nuestra escuela y a participar de ella. Ah, perfecto. Entonces, no es necesario que vayan, por ejemplo, con algún papel médico. ¿Ustedes con la evaluación también les va a permitir también decir como si este chico o esta niña tiene que ingresar o no? Eso es muy importante también, eso es muy bueno porque les sirve para salir de dudas. A ver, el del hospital o el CEFAM, generalmente sí que no derivan niños de cuando le hacen las primeras pruebas, allí la enfermera. Pero si los papás tienen una duda, por muy pequeña que tengan, que se acerquen, que se acerquen al colegio porque allí van a recibir una respuesta de parte de la ANET, que es la fonaudióloga, que sí o que no presenta alguna dificultad. Algo importante a mencionar es que no estamos en el sistema de admisión escolar, no es por SAI. O sea, para que los papás sepan que pueden llegar inmediatamente, no tienen que esperar como el tiempo de los cupos, como todos estos años que está pasando con el sistema. Y claro que eso también es bien complejo el tema del sistema de admisión porque que Anelita espera o no ingresan al establecimiento que ellos quieren. En ese sentido te voy a preguntar a ti ahora porque hablamos sobre lo que es la evaluación para hacer el ingreso, pero hablemos de cómo es el trabajo cuando ellos ya están adentro, sobre todo cuando parten en el primer nivel en este caso. ¿Cómo es el trabajo que se realiza? Porque obviamente, como mencionaba también, Marina, son trabajos personalizados. ¿Cómo se hace eso también? Bueno, la seña del colegio es aprender jugando. Ya, entonces nosotros hacemos actividades lúdicas. Yo trabajo con los niños en sala grupal, con los 15 niños, por lo menos en medio mayor, les hago actividades a nivel grupal para que se vayan acostumbrando al tema de la estimulación por medio de juego, por medio de... Tengo como una playlist, por así decirlo, de canciones con las que ingreso a la sala y ellos ya como que las van cantando, se las van aprendiendo con cuentos, todo eso en base a estimular el lenguaje. También se refuerzan los contenidos que hacen las tías, que van trabajando las tías. Por ejemplo, no sé, si están trabajando los animales, entonces yo voy con algún tipo de cuentos, algún tipo de actividades relacionadas a los animales para que ellos también vayan aumentando así su vocabulario. Y trabajo también con ellos en mi salita, en mi salita que es la salita de fonaudiología y trabajo en grupos de tres, de dos o individualmente, dependiendo de las dificultades que tengan los niños ahí. Maravilloso, entonces. Mira, está con música, juego, todo para que se vaya estimulando. Y en ese sentido, hablemos un poco, Marina, y vuelvo contigo. ¿Cómo ha sido la recepción de los padres cuando ellos ya concluyen su periodo? Porque obviamente son tres niveles, los niños concluyen su nivel. ¿Cómo ha sido la recepción de ellos y el avance que ellos tienen al momento de abandonar este recinto? La verdad es que nosotros hemos tenido una súper buena experiencia con los papás. Ellos se van contentos, los niños también. Les cuesta irse de la escuela porque es un lugar, en realidad, donde lo van a pasar bien. Disfrutan de su etapa preescolar sin demasiado estrés. Y como decía Anette, nosotros trabajamos así, jugando. Y, por ejemplo, aquí tú ves algunos elementos que trajimos en la escuela, que son materiales que sí utilizamos, trabajamos mucho con elementos concretos, a través del cuento, hacemos yoga. Los niños tienen un taller de yoga, un taller de inglés, un taller de psicomotricidad. Entonces, intentamos que ellos vayan potenciando todas las áreas del aprendizaje de manera lúdica. Así que los papás se van felices, con ganas de que tú... Siempre nos dicen cuando se van de kinder que pena que no tengamos más niveles, que no tengamos educación básica, por ejemplo. Y también nos hemos encontrado con la sorpresa de que vuelven exalumnos con sus hijos a la escuela. Así que han pasado generaciones ya. Ya tenemos 21 años aquí en San Javier. Además, la semana pasada tuvimos una noticia súper importante, que fuimos reconocidas por el Ministerio de Educación con la excelencia académica nuevamente, con el 100% de excelencia académica. ¡Qué maravilla! Felicidades. Sí, 12 años consecutivos llevamos con excelencia académica. Sí, la verdad es que estamos súper contentas porque no todo lo es... Está mal ser autorreferente, pero es que es algo que nos alegra mucho que... Es que hay que destacarlo. Sí, somos la única que tenemos el 100% de reconocimiento. Así que por eso invitamos a los papás que ahora que tenemos algunos cupos que se acerquen a la escuela, que están en Chorrillos Norte, 717. Vayan allí, pregunten. Nosotros los vamos a atender para que sean evaluados con la TIA NET. Y no sé, hay un teléfono también. No sé si se puede dar. Obvio que lo puede dar. Si aquí la pantalla está abierta, pero que esté de toda la información que necesite. No sé, te lo paso a ti el teléfono, lo doy yo. Denlo si quieres, si lo tienes. Hay dos teléfonos donde se pueden comunicar vía WhatsApp o llamada telefónica. Díganlo lentito para que la gente alcance a anotar. Para que anoten es el más 569-97-89-77-96. Y el otro es el más 569-52-26-04-43. Y también nos pueden encontrar en las redes sociales, en la página de Facebook, es Escuela del Lenguaje San Javier. Pero se pueden acercar al colegio, que es Chorrillos Norte, 717. Es muy fácil llegar, en una escuelita azul. Claro. Y la gente que tiene dudas, por ejemplo, ¿cuáles son los horarios donde pueden ir también? ¿Tienen que agendar una cita o pueden ir simplemente y si hay disponibilidad se les atiende? ¿Cuáles son los horarios? Si existe disponibilidad de atención. Claro, si existe disponibilidad de atención, se puede atender inmediatamente. El horario es de 8 y media a 12 y de 2 de la tarde a 5 de la tarde. Perfecto. Miren, chiqui, yo les quiero proponer algo ahora. Porque ustedes el día de hoy trajeron algunas cositas para que los padres y las madres vayan viendo cuáles son los elementos que ustedes, algunos de los elementos que ustedes tienen disponibles entonces para poder trabajar con los más pequeños. Entonces, ahí podemos ir mostrando a la cámara. Ahí usted los va a levantar y vamos comentando para qué sirve cada uno. Ahí nos ayudan con eso. Vale. Por ejemplo, acá hay una lectoría de discriminación auditiva. Esa es su primera misión, trabajar la discriminación auditiva. A ver, me lo pasas, así yo lo muestro acá. Con eso trabajamos, como dice eso, la discriminación auditiva, que ellos vayan entendiendo algunas palabras, pero también podemos trabajar la comprensión a través de adivinanzas. Tiene múltiples funciones. En realidad, un juego puede dar para muchas cosas, para muchas cosas. Entonces, ese es un dominó. Acá tenemos unos cuentos. Vaya pasándome, así me van pasando, yo lo voy mostrando y ustedes... Tenemos cuentos que utilizamos todo. Es un cuento diario que lo usamos y que tiene preguntas y que lo vamos trabajando todos los días. Vamos trabajando un cuento en la sala. Aquí está lo relacionado, aquí dice OM, porque nosotros hacemos yoga a los niños. Ah, ya, ¿este entonces? Sí. Ese es un cuento para... Es un cuento. Es un cuento para iniciar el trabajo de yoga. Yoga a través de... Con los niños lo trabajamos a través de cuentos, de canciones, de movimientos. Y es muy entretenido, les gusta mucho. Hacemos mantras y que a ellos les gusta. Vamos a leer este también. Sí. Es un niño salvaje que después de hacer... Hace muchas posturas como animales, después de hacer yoga, él vuelve a su centro y comienza su día. Es muy importante este proceso de integración. También la vida los más pequeños, porque no solamente los adultos necesitamos como... Sí, es que es una herramienta súper, muy linda para los niños. Nuestro estado de serenidad, sino que los más pequeños también. Sí. Aquí tenemos otro que dice... Tactilo Loto. Ese... Bueno, ahí los niños por medio del tacto van introduciendo sus manitos y ahí van adivinando qué tenemos ahí. O sea, si es, no sé, un animalito de la granja, una verdura, una fruta. Es súper entretenido, les encanta. Porque ahí ellos meten y no... Tienen que ir adivinando. Claro, pues van viendo texturas, formas y ahí ellos van a distinguir. Entonces, este es otro que también van a poder utilizar los niños ahí en los distintos talleres que se van implementando. Sigamos, chiquillas, si ustedes trajeron más cositas. Ya, bien. Este, nosotros... Oh, este está bueno. Este es muy entretenido. Bueno, este sirve para muchas cosas. Sirve, por ejemplo, para aprender los números, porque está numerado del 1 al 10, para trabajar en visomotricidad, porque la idea es como los tarros cuando uno va... Como para el 18, porque claro, tiran las latas, están en la misma posición aquí en la fotografía. Entonces tiran las pelotas para eso. Pero tiene múltiples posibilidades ese juego. No solamente se busca que un juego se trabaje de esa forma que es la que te orienta la caja, por ejemplo, el juego así. Nosotros usamos los elementos de muchas formas para que le damos diferentes significados. Es que tiene versatilidad, porque le enseñan este numerado, que sea como vasito. Ustedes les permitan también utilizarlo de otras formas también, para que ellos vayan asociando, me imagino, lo que es la numerología, también el trabajo motric, ¿cierto? Sí. Claro. También, por ejemplo, se puede trabajar eso como adivinanza. Entonces podemos meter algún objeto, alguna lámina debajo, a ver qué crees tú, en qué número crees que está. Entonces se va tirando y son muchas cosas que se pueden hacer con eso. Maravilloso. Este es un memorice de formas que es muy entretenido, porque a los chiquillos les gusta, los ponemos así en la mesa. Primero los ponemos así, como están acá, ¿cierto? Que busquen las parejas. Ah, ya. Esa es como la forma sencilla. Después los damos vuelta y hacemos el memorice. Así que, ¿qué eso vamos haciendo? No, que entrete. Y estos son materiales que igual no están siempre aquí en Chile, los traemos de otro lado, entonces son cosas... Que yo me esté robando las cosas, que las estoy dejando a este ladito. Y nos queda ese también. Este es del... ¿Estas son las figuritas entonces? No, 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 esta es otra cosa. Es diferente a lo que está dentro del táctil, pero también cuando trabajamos las frutas, las verduras, usamos elementos así para que ellos manipulen. Esa es la importancia. Que es tan fácil de manipular para ellos. Y son blanditos. Sí, que esto es bonito. Ah, me gusta mucho. Ya, entonces esto también, claro, le sirve para distinguir, para asociar, aparte que los colores son vibrantes. Claro, o sea, se puede trabajar todo, textura, se puede trabajar vocabulario, para que asocien, para que asocien por fruta, por verdura. Por color. Por color. Hacer como grupos para contar. Es como demasiado... El amplio con lo que se puede trabajar el vocabulario de los niños con la... Igual en casa lo podemos hacer con diferentes cosas que tengamos en casa. O sea, no solamente hay que comprar cosas así como tan costosas, sino podemos hacer... Lo memoriza, por ejemplo, se puede hacer con una cartulina. Claro. Y hacer algún dibujo, forma, por ejemplo. Ahí hay que ingeniárselas. No es necesario tener tanto dinero. No. Para hacer actividades. Estos son algunas... Estos pueden ser modelos para que usted pueda inventar algunas cositas. Claro, que sí. Eso son cosas porque nosotros estamos en una escuela y necesitamos estos elementos para que los niños se vayan entreteniendo y así. Pero también trabajamos... Yo trabajo con semillas, con tapas de bebida. O sea, trabajamos con materiales reutilizables. Entonces, todos los elementos, cuando uno tiene como una visión de juego, se pueden utilizar y acomodar para que se divierta. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Me gustaría, antes de ir terminando, que habláramos un poco también del equipo multidisciplinario. Porque sabemos que están ustedes dos, pero también hay un equipo que está detrás. ¿Quiénes también aportan en el sentido para que esta escuela pueda entregar el mejor servicio a los más pequeños? Bueno, tenemos a la tía Karen, que también es educadora diferencial, que ella le hace a los niños el taller de astronomía y un taller de inglés. Y motricidad, psicomotricidad. Y claro, y psicomotricidad. Algo importante, que tenemos un convenio con el Departamento de Deporte de la Ilustre Municipalidad de San Javier, en donde los niños una vez a la semana, los niños en la escuela, pueden ir al estadio a hacer el taller de psicomotricidad en un lugar más amplio, donde pueden correr y botar un poquito más de la energía. Y también se le hace el taller de yoga ahí, se le hace en general como por jornada y ahí es como más entretenido de ellos, como salir a otro lado. Claro, cambian el escenario, se motivan más en ese sentido. Eso también, la importancia también de contar con estas otras entidades que les apoyan en ese sentido, que les facilitan los espacios, por ejemplo. ¿Cuál es la importancia también de eso? Es la retroalimentación además también. Ellos vienen, por ejemplo, de la Universidad Católica y vienen estudiantes nuevas con más cosas nuevas y ellos van aprendiendo de nosotros, nosotros de ellos, nos retroalimentamos, contamos con los espacios también, si es que queremos visitar la universidad, lo mismo la Universidad Santo Tomás. Y trabajar en conjunto, para ir mejorando cada día más la educación en la sala. Eso. Eso es lo más importante. Chicas, en honor a la hora, vamos recordando entonces, invitando a la gente que vaya también a la especialidad, porque ya miren, en pantalla ya está saliendo el número, así que hagamos una invitación aquí a su cámara para que la gente vaya, por supuesto, y pueda acceder a esta evaluación. Si tienen que llevar alguna documentación, por ejemplo, ¿hay la cámara suya para que pueda recordar todo eso? Bueno, los esperamos en la escuela, tenemos cupos aún en el nivel de medio mayor y en el nivel de prequíndez. Son poquitos cupos los que nos quedan. En fin. Entonces, los invitamos a que llamen, contacten a los números de teléfono que aparecen en pantalla o se acerquen a la escuela. Ahí la agendamos una horita para poder hacerle la entrevista, la evaluación y posterior ingreso si los niños cumplen con los requisitos. Recuerden, trastorno de lenguaje, si ven que su hijo no habla claro, que su hijo no entiende las instrucciones que usted le da o que su hijo no habla a la edad de tres, cuatro años, acérquense a la escuela y ahí los podemos evaluar y darles las indicaciones pertinentes. También decirles que hay becas de transporte escolar, que eso es bien importante. Entonces, que se acerquen al colegio, que ante cualquier duda y aunque no la tengan, si quieren visitarnos, que nos visiten, que estamos en la calle Chorrillo Norte 717, ahí derechito para allá, y que no duden en visitarnos. ¿Ya? Eso. Perfecto. Chicas, muchas gracias. Ah, y lo último, ¿hasta cuándo es el plazo para poder hacer esta postulación? Hasta el 30 de junio, con la edad cumplida, el 31 de marzo, las edades cumplidas. O sea, del 31 de marzo, pueden con la edad cumplida, 3, 4 y 5 años. Perfecto. Pero lo ideal es que se acerquen pronto, porque también, también, sí, de verdad les interesa los proyectos, sí, como interesante el proyecto, que se acerquen al colegio y que nos visiten, no dejen pasar tiempo. Perfecto. Chicas, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. De verdad, espero que logren tener esos cubos, porque de verdad, es muy importante para los más pequeñitos, para los padres igual, pero para los más pequeñitos, para que puedan recibir esa atención, esa educación que ellos necesitan. Así que, espero que nos volvamos a encontrar en otra oportunidad, porque siempre hay novedades que contar, así que espero nos volvamos a encontrar. Muchas gracias. Bueno, las escuelas siempre están bienvenidos también, si nos quieren visitar, ahí estamos. Perfecto. Listo. Bueno, está sonando la sirena de bomberos en ese sentido, eso quiere decir que ya llegó el mediodía y con eso, el fin de nuestro matinal. Muchas gracias por su sintonía, por acompañarnos, informarse junto a nosotros, pero también los dejo cordialmente invitados, a que a las 14 horas continuemos, con las noticias a cargo de Matías Cruzado. Por mi parte, nos vemos mañana, porque se vienen novedades, no solamente de matinal, sino que también un programa de estreno. Cuídese. Chau, chau. 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 Gracias.